A continuación, conoceremos algunos de los proyectos de los estudiantes. Bueno, nosotros somos alumnos de Ingeniería Biomédica de la Cátedra de Ingeniería en Rehabilitación y como trabajo final para la materia, desarrollamos una adaptación para Remo de Calla, para Marcelo, que es un chico que tiene una lesión medular a nivel C6 y C7 y no tiene movilidad en los miembros inferiores y en los miembros superiores sí tiene movilidad, pero en las manos no posee movilidad. Por lo tanto, él realiza kayak y su principal inconveniente era que tenía una muñeca que lo adhería al kayak, pero estaba sujeto al kayak y perdía independencia. Por lo tanto, nuestra adaptación consiste en una muñequera que tiene una pieza de unión unida a un soporte que está fijo al remo y eso permite que Marcelo se pueda enganchar, acoplar y desacoplar de la pieza libremente cuando él lo desee. Mi nombre es Julián Pérez Lindo, me acompaña Martín Bordón, Alejandro Mujica y Alejandro Centurión. Somos de la Facu Exactas y desarrollamos un sistema de orientación visual para personas con baja visión que desarrollan sus actividades en un centro de rehabilitación de acá de la ciudad de Córdoba. La idea es contar con una maqueta y una herramienta didáctica. La mayoría de los pacientes son niños. La idea es que los niños puedan interactuar con la maqueta, reconocer las diferentes áreas que están identificadas con diferentes colores y en la misma institución cuentan con líneas día asociadas a estos colores donde los chicos mediante estas líneas pueden llegar a las salas que vayan a trabajar con los respectivos profesionales. La idea es acompañarlo con una herramienta didáctica que es el sistema solar donde pueden ubicar los planetas en función de los colores y las formas y los tamaños y la idea es que esto sirva como una instancia predidáctica para introducirse en la dinámica de la maqueta y de esta manera orientarse de manera correcta en el espacio donde trabajan. Para empezar con esta presentación, lo primero que consideramos es aclarar que es educación inclusiva que tiene que ver como objetivo de la educación inclusiva garantizar la educación a todas las personas que conocen discapacidad, que tengan acceso a una educación de calidad y de equidad teniendo en cuenta las diversidades. En la primera etapa del trabajo trabajamos adaptando un joystick con un chico que tenía un espíritu de movilidad y le constaba el movimiento y los filtros. Entonces nuestro primer prototipo constaba de adaptar un joystick, la parte analógica y que eso tenga la función de adaptar de nuevo estando en un lugar quieto. Es una cajita que tiene abajo cuatro sopapas para que pueda pegarse a la mesa y no lo tire o lo mueva y solamente tiene que mover las palancas haciendo clic en los dos botones. Se diseñaron también guías de accesibilidad y de uso de mouse. Atacando, bueno, el objetivo es atacar al docente, al usuario y al círculo social, que es parte de la familia. Es al docente ayudar a recuperar los contenidos, al usuario obviamente el uso y que no tenga una limitación de usar la tecnología. Y en el círculo social, apoyar tanto al usuario como al docente. La primer guía fue guía de accesibilidad general de visión, sonido y atajos. Esta se desarrolló en Windows y se entregó al centro para que los profesores de informática lo estudiaran en el libro. Y la segunda fue la guía para configurar los parámetros del mouse, para docentes y para los familiares. Quisimos mostrar la prueba con el diseño final que realizamos. Realizamos tres métodos de trabajo de asociación con colores, con números y cantidad de objetos y con letras mayúsculas y minúsculas y asociadas a un objeto que tenga esa letra. También incluimos emociones porque desde el centro nos dijeron que uno de los diagnósticos que más se repite es los niños con teatro. El trastorno del escritorio. Logramos diseñar e implementar este juego de cartas con texturas, lo cual se estimula la coordinación, la percepción táctil, la memoria y la imaginación. En este caso podemos ver a una persona jugando al juego de la memoria. En este caso, esas cartas rojas poseen texturas, las cuales se pronunció inicialmente como el juego conocido como el cancho A, lo cual resulta una experiencia muy gratificante y consideramos que esto promueve la generación dado que puede ser jugado por personas con incapacidad visual o por personas que no poseen ese tipo de incapacidad. En el último bloque, Tecnociencia 3D visitó el área de personal docente y no docente de la FSFIN. ¡Gracias!